¡Mapi! ¡La renta! ¡La villa no está en venta! Continuamos con las voces del barrio. Cuéntenos por qué es el motivo de la protesta. Es por la enajenación que el gobierno impuso. Es un decreto que ellos quieren imponernos. Y bueno, estamos acá para resistir con todos los vecinos. Hicimos una convocatoria para todos los vecinos del barrio. Ellos dicen que esto no se va a vender, pero al sacar este proyecto de ley, que la verdad que no tiene ni pie ni cabeza, no nos garantizan nada. Podrían haber sacado un proyecto de transferencia de tierra a los verdaderos ocupantes. Esperemos que los vecinos tomen conciencia que si bien tenemos la dobleye, no nos garantiza para nada una enajenación al polígono. Esperemos que la justa va a vender, no nos garantiza para todas las voces. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Es una maravilla! Es este volanteero, los vecinos de la villa. Porque nosotros necesitamos luz y agua y el gobierno queremos que se haga cargo Es por eso y también necesitamos urbanización con radicación ¿Qué respuesta tiene el gobierno? No tenemos ninguna respuesta, siempre nos miente El gobierno todo lo que prometió ha mentido, la gente confió en el gobierno, le dejamos entrar en el barrio Ahora resulta que sacan, si es por ellos todos los meses van a estar sacando su miserable ley Para hacer lo que ellos quieren Y bueno, el barrio estamos, el pueblo estamos, la gente estamos, la tierra es nuestra No a la inauguración de las tierras de la visa de la capital federal Le decimos no Hoy se ve la presencia de todos los vecinos de la Villa 31 Y también de todas las villas unidas Porque cuando toca la Villa 31 Todas las villas salen en su defensa Las tierras son nuestras Vecinas de la Villa de Capital Federal Que se sumaran a esta gran lucha de defender las tierras del padre Carlos Mujica Padre Carlos Mujica derramó su sangre por su tierra Y hoy nosotros estamos ardientes Vamos a defender, no le vamos a dejar a ninguna corporación que movemos nuestra tierra No le vamos a permitir nuestra renta Acre, la renta, la renta, la Villa nuestra renta